Estos son nuestros titulares para el lunes 21 de mayo del 2018 Ministro de Comercio Exterior y Turismo hizo las aclaraciones del caso sobre el encargo a la DIRCETUR de aplicar el reglamento existente sobre la prestación de servicios en turismo de aventura dijo que es suficiente la norma genérica que indica los límites y que está permitido Ministro de Cultura ayer ratificó en Cusco que mediante resolución ministerial se aprobó el cambio del director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco correspondiendo a la evaluación que se ha realizado en todas las direcciones desconcentradas de cultura a nivel nacional Alcalde del Distrito de Vilcabamba, declaró que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público tienen presencia en su municipalidad, estando pendientes a las informaciones que se requiera además dijo que sigue en investigación, atentado del que fueron objeto Jefe de la Divincri Cusco informó sobre otro lamentable caso de violación que consumó sujeto de 60 años de edad en contra de su menor hija Niña tuvo que fugar de casa ante reiterados actos de violación entre sus 9 y 14 años de edad Mal padre fue detenido preventivamente Jefe de la séptima macro región policial Cusco Apurima señaló que se encuentra abocado a la optimización de labor de las distintas divisiones policiales que integran la región policial Adelantó que ya se tiene un plan de seguridad para las fiestas del Cusco 2018 Espectacular El Belmont Palacio Nazarenas de Cusco es considerado en la lista de oro de los mejores hoteles del mundo por la revista Líder en China Condé Naz Tabeler La orquesta de guitarra clásica Carl María von Weaver ofreció sensacional concierto en la Capilla San Antonio Abad del Belmont Hotel Monasterio gran cantidad de cusqueños apreciaron bellas interpretaciones musicales Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco dio su opinión sobre el nombramiento del nuevo titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco aguardando que Luis Nieto de Gregory haga un buen papel en el cargo El director regional de Defensa Civil informó que ya se procedió a la entrega de ayuda humanitaria a la baja de temperatura en distintas provincias de la región habiendo facilitado 6.075 frazadas y 55 toneladas de alimentos los dos